Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quiero hablarles de un tema bastante importante que realmente me encanta porque ha cambiado mi vida radicalmente. Y es el tema de los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, ¿cómo han cambiado mi economía? ¿Cómo han cambiado mi vida? Los ingresos pasivos realmente me han dado una tranquilidad impresionante. Esos ingresos residuales que estoy muy contento de que extenen mi vida. Y si tú no sabes que son ingresos pasivos o ingresos residuales, son esos ingresos que te están llegando constantemente por un trabajo que tú has realizado bien una sola vez. Nosotros normalmente sabemos de los cantantes, ¿no? Eso es un ejemplo muy común. Los cantantes, ¿cuántas veces graban un disco, sus canciones una vez? Pero siempre están recibiendo regalías, siempre están recibiendo ingresos por esas canciones que grabaron una sola vez. La gente que tiene propiedades, la gente que tiene inmuebles, está recibiendo rentas, está recibiendo ingresos mes a mes. Esos ingresos pasivos que ya no dependen de su esfuerzo. Sí, pero tienen que tener, pues obviamente en este caso vemos que esos ingresos, una inversión para tener esos inmuebles y demás, una inversión bastante fuerte para poder generar unos ingresos pasivos. Entonces muchas personas dicen, pero yo cómo voy a poder tener ingresos pasivos si realmente o me gano un mínimo o lo que me gano no me alcanza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, siempre hemos visto que la clave está en tú empezar a tener unas fuentes de ingresos diversas que te generen ingresos pasivos. La gente normalmente, muchos ahorran, ahorran hasta poderse comprar propiedades y empezar a arrendar, empezar a hacer diferente tipo de negocios, de transacciones con los inmuebles. Yo quiero hablarte de algo maravilloso y es de un ingreso pasivo que realmente está cambiando la vida de muchas personas que no tienen los ingresos suficientes para comprar sin muebles y demás o pues que tienen una urgencia y que necesitan cambiar su estilo de vida. Necesitas enfocarte, eso sí, básicamente, pero también darte cuenta que hay una oportunidad con muy baja inversión y digo muy baja inversión porque sí, tienes que invertir, tienes que invertir en tus capacitaciones, tienes que invertir en ti, en tu crecimiento, tienes que invertir tiempo, etcétera. Pero esa industria que puede cambiar la vida y darte ingresos pasivos, ingresos residuales de una manera considerable, se llama la industria de las redes de mercadeo. En mi caso, yo estoy en una compañía que se llama Atomi y la vida me ha cambiado radicalmente porque pues llevamos un par de años trabajando en la industria y hoy en día yo vivo y soy libre financieramente con Atomi. ¿Por qué digo libre financieramente? Independientemente de que tú te ganes miles o no miles de dólares, la libertad financiera comienza en el momento en que tus ingresos son más altos que tus gastos. ¿Qué de tus egresos? En este momento, por el ingreso residual que yo tengo en la industria, la red de mercadeo, en este caso con mi compañía Atomi, ya genero más dinero de lo que gasto. Entonces ahí es donde entra la inteligencia financiera porque yo conozco personas que se ganan millones y millones pero son completamente, viven completamente todo el estrés porque gastan más de lo que ganan. Entonces la libertad financiera comienza cuando tú gastas menos de lo que ingresa. Y en ese momento pues gracias a Atomi pues estamos viviendo una situación maravillosa donde realmente también me cuido mucho de no tarjetas de crédito ni nada de estas cosas que son tan peligrosas si no sabes realmente utilizarlas de una manera inteligente. ¿Ok? Entonces, no me quiero desviar del tema pero sí quiero hablarte de algo fundamental y es primero obviamente edúcate en el área financiera pero también quiero hablarte de la industria de las redes de mercadeo como uno de los vehículos más poderosos de generar ingresos pasivos. Ese ingreso que no depende de tu esfuerzo sino que ya es un ingreso pasivo. O sea, tú lo único que tienes que hacer es crecer ese activo como la gente que vive las rentas de los inmuebles. ¿Qué es lo que hace? Adquiere cada vez un portafolio más grande de inversiones de inmuebles y pues obviamente van a tener más ingresos. ¿Qué es lo que hace un networker? Que es mi caso, yo soy un networker. ¿Qué es lo que hago? Trabajar para que mi activo, para que mis organizaciones cada día sean más grandes y la gente gane más dinero y por ende pues obviamente crece el ingreso residual. Pero es aquí donde yo te digo el poder del ingreso residual. Voy a ponerte un ejemplo que yo estoy viviendo muy cerca. Uno de los líderes de Atomy hace poco entró en el club de los que más ganan al año. Son personas que digamos que ganan muy buen dinero, varios miles de dólares al mes. Y se ha construido en tres años. O sea, una persona que en este momento se genera más de 10 mil dólares, por encima de los 10 mil dólares mes con mes. En ingreso residual. En un ingreso que llega pasivo. Es un ingreso residual. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros como networker? Hacer crecer esto cada día más. Y también conozco el caso de una persona que en los mismos tres años pues ha ido adquiriendo propiedades, ahorrando, adquiriendo, adquiriendo, está pagando y demás. Pero ya tiene un ingreso residual de 2 mil 500 dólares mes con mes. La diferencia está en que uno pues ha tenido que invertir muchísimo dinero para comprarse las propiedades y está en este momento pues obviamente pagando y demás. versus que el networker, esta persona, no tenía ingresos, no tenía realmente, estaba en una situación muy difícil pero hoy en día gana más ingreso residual que la persona que tiene las propiedades. Yo digo que la industria de la inmobiliaria es maravillosa. A mí me encanta, me fascina. Pero te estoy mostrando aquí, es un ejemplo, que hay una industria que te puede dar ingresos residuales gigantes para que después obviamente tú inviertas y tengas diferentes fuentes de ingreso. Pero, miren, los networkers, muchos networkers exitosos, obviamente después de tener esas regalías, esos ingresos tan grandes, obviamente invierten y empiezan a generar otras fuentes de ingreso. Pero quiero mostrarte el potencial porque mientras que una persona trabajando y claro, tiene sus propiedades, se valoriza y tiene sus 2.500 dólares ya de ingresos pasivos versus que la otra persona tiene un equipo, una organización que trasciende y cada día crece, crece, crece y sus ingresos residuales están por encima de los 10.000 dólares, que es algo maravilloso. Entonces, quería darte este ejemplo para que tú te des cuenta que no solamente si tú en este momento no tienes dinero, puedes empezar tu negocio de redes de mercadeo hoy mismo, ¿sí? Si hay que invertir, claro, tienes que invertir tiempo, invertir en tu consumo, en tus productos, en tu capacitación, en realmente ser ese embajador de esa compañía porque tú vas a ser el dueño de una franquicia y te va a cambiar la realidad. Miren, yo no me arrepiento desde el día que arranqué mi negocio de redes de mercadeo. Hoy en día tenemos varios miles de líderes comprometidos que están haciendo historia, personas que están cambiando su vida. Ha sido una bendición. Cada día crecemos, crecemos, todo para la gloria de Dios, pero ha sido una oportunidad maravillosa. Que el mismo negocio te va dando para otras inversiones, para otras cosas. Entonces, lo que yo quiero decir y para culminar este video es colócale mucho cuidado a la industria de la red de mercadeo. Y si tú eres uno de los líderes de Atomi que está viendo este video, colócale mucho cuidado a tu negocio porque te puede cambiar la vida si tú lo tratas con la seriedad y sabes que este negocio puede ser tu fuente de ingresos pasivos por muchos, muchos años y como lo dice la compañía heredable, hasta por tres generaciones. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete, subo videos todos los días que aportan muchísimo valor. Que estés muy bien.